No sé qué tiene aquella morena, no sé qué tiene que me vuelve loco, no sé qué tiene que me vuelve loco, no sé qué tiene que me vuelve loco, será tu cuerpo, serán sus ojos, serán sus labios que quiero vencer. Cuando me miras, yo también la miro, cuando sonríes, yo también sonrío, pero si te muevas, no me vuelves loco, o será el comienzo de un nuevo amor. No sé qué tiene aquella morena, no sé qué tiene que me vuelve loco, será tu choco, será tu cuerpo, o será su labio que quiero vencer. No sé qué tiene aquella morena, no sé qué tiene que me vuelve loco, será tu choco, será tu cuerpo, o será su labio que quiero vencer. Cuando me miras, yo también la miro, pero si sonríes, yo también sonrío, pero si te muevas, no me vuelves loco, o será el comienzo de un nuevo amor. Cuando me miras, yo también la miro, cuando sonríes, yo también sonríes, pero si te muevas, no me vuelves loco, o será el comienzo de un nuevo amor.